Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las astrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen ni ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y de mis uñas y de mi pelo y de mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. No quiero para mí tantas desgracias. No quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega, con muertos ateridos, muriéndome de pena. Por eso, el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da vasos de sangre caliente hacia la noche. Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que deberían haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Y yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre. Cazoncillos, toallas y camisas que lloran. Lentas lágrimas sucias. Salud. 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 Gracias.